En este 2023 el grupo de danza folclórica Comuná cumple 30 años de trabajo. Desde sus inicios ha difundido y creado propuestas folclóricas de diferentes regiones del estado de Chiapas. Más que rescatar, ha sido creación. Son temas inéditos que gracias a maestros marindistas que me han depositado su confianza y me lo han dado para crear nuevos bailes que algunos de ellos están dentro de la mayordomía soque y que han sido aceptados por muchos grupos de danza. El profesor Víctor Manuel López Martínez, bailarín y coreógrafo, ha creado un repertorio amplio de bailes folclóricos del estado, siendo estas coreografías de las más representativas de la zona soque de Chiapas. Ha gustado mucho y pues los hemos llevado a diferentes partes donde hemos participado. Hace poco estuvimos en algunos festivales dancísticos y se han presentado. Y ha gustado al público, que es lo más importante. Los más reconocidos, porque ya están a nivel nacional e internacional también, pues son los que es la cofradía, Puxinú, Tomé Soque, Mi Pueblito, Mujer Chiapaneca. Son algunos de los bailes que son más reconocidos, porque esos me tocaron trabajarlos en el taller del Congreso Internacional de la Danza, que Chiapas fue sede. Cofradía, Puxinú, Bendimia, entre otros bailes, son el repertorio que ha desarrollado este maestro de danza a través de sus más de tres décadas de trabajo artístico. Estos bailes son referente de folclor en el estado. Mi vida entera, en pocas palabras, mi vida entera ha sido la danza. Yo he dicho que si volviera a nacer, sería maestro de danza nuevamente. Me gusta mucho trabajar con jóvenes, adolescentes, porque ahí es donde está el semillero realmente de la gente que puede en su momento dado demostrarnos esta habilidad, esta destreza para la actividad de la danza. El grupo de danza folclórica Cubiná celebrará su 30 aniversario este viernes 19 de mayo en el Teatro Francisco I. Madero de Tuxtla Gutiérrez. El director mandó un mensaje para todas las personas que se interesan en la danza. Si he creado bailes ha sido para que se difundan, que se difunda nuestra cultura, que conozca nuestras costumbres, nuestras tradiciones, siempre y cuando respeten los patrones que lleva el baile. Y para mí ha sido placentero, he aprendido mucho de este proyecto porque a veces me dicen, maestro, vimos a su grupo en las fotografías que tienen en X partes o el video que se estuvieron transmitiendo en cáusulas. Qué bonito se vio. Es una gran satisfacción, no solamente para mí, sino para los que hicieron el proyecto y para el grupo de alumnos que estuvieron conmigo en ese momento. Para alerta Chiapas, Eric Chendomí.